En aquel día brotará un retoño del tronco de Gesé, un vástago florecerá de su raíz. Hágas en mí según tu palabra. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. No temáis, pues os anuncio una gran alegría. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Encontraréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Los reyes magos se postraron ante el recién nacido, ofreciéndole oro para un rey, incienso para el niño dios y mirra para el dios hecho hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!